hola mi gente estoy aquí porque voy a ver el tráiler de jurassic park y quiero grabar mi reacción para mostrársela ¿Operación? ¿Es un rescue? ¿Rescue operation? ¡Blue! ¿Dónde? i'm gonna be here after blue 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 yeah you know him oh my god shit went down there whoa 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 t-rex En serio, me estoy estrasando en esta película Ya estoy un poco nerviosa y ya estoy estrasada Bueno, realmente no sé qué decirles Bueno, para los que no saben, el director de esta película es un español llamado AJ Bayona Bayona, Bayona, Bayona Y él se caracteriza por hacer películas así, muy de miedo Él fue el que hizo la película El Orfanato, no sé si la llegaron a ver La verdad es que no sé qué decir porque Ok, no sé qué decir porque siento que las películas de Jurassic Park siempre han funcionado Porque tienen como una especie de brillo y de discovery y de como de Es que no sé, está como intensa, está intenso lo que acabo de ver Me llama mucho la atención cómo, qué va a pasar en la película Me duele mucho, me estresa mucho saber de que los dinosaurios probablemente vayan a morir todos Aunque no creo porque digo, obviamente O sea, la franquicia se trata de dinosaurios Pero habría que ver, habría que ver qué tal, qué tal, qué tal Bueno, estoy sorprendida realmente Sí se le notó un tono bastante así como oscurito, pero es por el director, obviamente Y nada, nada más esperar a ver, se estrena en junio Después de Infinity War Y me molestó que supuestamente ellos como que este Chris Pratt con Bryce Dallas Howard Iban a tener como una especie de relación y como que eso no duró nada o no se dio nada Como que ya están acá y no pasó nada O sea, no se me hubiera gustado que hubieran explorado más eso Y lo hubieran extendido un poco más Pero bueno, no sé Hay que ver la película, a ver, ¿no? Así que bueno, mis amigos Vean el tráiler, está muy bueno Bueno, ya lo vieron aquí conmigo Pero igual que veanlo de nuevo Y pues quería Vamos a ver qué tal esta película Estoy bien excited about this movie So, let's see Así que mis amigos, muchas gracias por ver mis videos Por favor, suscríbanse Y nos vemos en el cine, hasta luego ¡Gracias!